Y este sábado de gloria saludamos a todos los que retornan a sus hogares y a los fieles creyentes los invitamos a renovar su fe este domingo de resurrección. Les saluda Enni Ángel y esto es Potencia Informativa. Titulares. Vicepresidente sectorial Néstor Reverol pone en marcha proyectos en materia de servicios públicos en Falcón. Inauguran subestación eléctrica a Chichiribiche para potenciar crecimiento económico en esa localidad. De inmediato lo más reciente en materia de servicios públicos. No podíamos dejar pasar un día más de venir para acá y de entregarles estas obras no solamente al pueblo de la costa oriental del estado Falcón. Nosotros estamos aquí para llevarnos las solicitudes de los alcaldes y del gobernador en los diferentes proyectos que tengan para desarrollar este acto. Los proyectos que presenten los alcaldes ante el Consejo Federal de Gobierno en materia de servicios públicos, bueno, serán revisados y aprobados. Porque es una prioridad. Es una prioridad. Durante la reunión de trabajo, Reverol recibió los proyectos en materia de servicios públicos de las autoridades de los 25 municipios falcónianos, los cuales serán aprobados por el Consejo Federal de Gobierno para garantizar el buen vivir del pueblo. Inauguran su estación eléctrica Chichiribiche en el estado Falcón, la cual cuenta con una capacidad instalada de 36 megavatios y dos circuitos de distribución que contribuirán con la transformación y crecimiento económico regional. Rehabilitan en su totalidad las estaciones de bombeo de aguas hervidas norte y sur, ubicadas en la carretera nacional Morón Coro, en la localidad de Tucacas, en el estado Falcón, para beneficiar a más de 18.000 personas residentes de esta entidad. Más de 40.000 familias se favorecen con la puesta en marcha de la planta de llenado TGLP y multipropósito María Lastra, situada en la costa oriental falconeana. Y esto fue Potencia Informativa. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!